¡No tuviste el campeonato Jericho! Una lucha muy fuerte, gracias a Dios, salí con la victoria, vamos por más, gracias a toda la gente que vino y me apoyó, muchas gracias y vamos con todo y a defender este campeonato. ¡Algo más! Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, vamos por más.